Sé que yo no soy perfecto, sé que tengo mis defectos, lo sé bien Que hay hombres mejores que yo, y con mejor posición Y no voy a decir que eres mala, o tal vez que ya no me amas Pero me culpas de todo, y tú no te mides no Te sé la víctima mientras juegas con mi corazón Pero como soy el malo, hoy te libero de mí Como yo soy el malo, me marcho de aquí Y te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Y aunque me duele el corazón, hoy te deseo buena suerte Y te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Pero si todo se acabó, hoy me marcho para siempre Para siempre No diré que fue tu error, tampoco el mío Tranquila diré que fueron cosas del estilo No voy a hablar mal de ti, eso nunca lo esperas de mí Pero como soy el malo, hoy me marcho de aquí Y te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Y aunque me duele el corazón, yo te deseo buena suerte Y te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Pero si todo se acabó, hoy me marcho para siempre Para siempre De tu vida Y a ti te gustan mis canciones, mami Pues tú tranquila, que yo ya lo sabía De lejos, tú te amaré aunque sea De lejos, yo te amaré y te amaré De lejos, solo te pido amor Que escuches mi canción De lejos, tú te amaré aunque sea De lejos, yo te amaré y te amaré De lejos, aunque me cueste tenerte Y tú te amaré De lejos, tú te amaré aunque sea De lejos, con César DJ ahí en la casa De lejos, oye Lirio Y allá en la orilla como suena Y tú te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Y aunque me duele el corazón, hoy te deseo buena suerte Y tú te amaré aunque de lejos, aunque no pueda tenerte Pero si todo se acabó, hoy me marcho para siempre